Buenas tardes a todos, yo soy Serafina Lombardi, vengo de una línea muy larga de granjeres de subsistencia, estoy en Chimae, en Nuevo México, con mi familia, será presidente del mercado de granjeres de Santa Fe y empezamos una cooperativa y los últimos 10 años he estado apoyando a la Asociación de Nuevo México como arquitectura de programas y llegué a su trabajo para apoyar a nuestras comunidades no hispanas a accesar los programas que dirijo. Es la agencia de granja y de servicios y el servicio de recursos naturales y de conservación. Yo apoyé con este programa desde 2011 y desde entonces he estado apoyado a que otras personas entren o accesen a estas oportunidades. Un gusto estar aquí de vuelta para Tiana. Y Erin, Erin, si quieres presentarte. Hola, buenas tardes o buenos días a todos. Yo soy Erin Reynolds y yo soy, yo ayudo a conservar los recursos con NRCS, es lo que voy a utilizar. Estoy en Alburqueque, Nuevo México y yo administro, soy gerente del programa de calidad ambiental y nuestro programa de protección de agua, de recaudación de agua. Pero mi trabajo es en el Estado de México y no cubro otros estados. Están las contrapartes en otros estados que hacen exactamente lo que yo hago. Y también tenemos a una granjera increíble cofundadora de la organización de donde yo aprendí un montón, Eli, que está aquí desde California. Hola a todos, muchas gracias por incluirme. Yo soy Eli Aigo y están aquí desde San Diego, en la tierra del pueblo Loeceño y tenemos la suerte de trabajar desde aquí y me emociona hablarles ya de hoy de NSRS y otros programas que hemos ocupado para que nuestra granja sea más resiliente. Gracias, Eli y con quien he trabajado mucho más de manera más cercana es Erin, nuestra directora de agua series y nos va a ayudar a empezar esta serie de talleres y gracias Ana. Hola a todos. Un gusto verles. Gracias por estar aquí. Como dijo Ana, yo soy Erin y soy la directora de agua para la coalición de grandes jóvenes. Entonces voy a estar compartiendo un poquito al final de algunas maneras de poder estar continuada con este trabajo y aprender más de nuestros proyectos, pero un gusto aprender más de los que están aquí ahorita. Y sin más, voy a compartir rápidamente para que todos puedan ver la agenda del día de hoy. Vamos a dedicar mucho tiempo el día de hoy a preguntas y respuestas y tienen preguntas durante las principaciones para los participantes y es algo relevante. Pueden escribir estas preguntas en el chat. Yo me voy a asegurar de que los participantes puedan hablar de esto, si no la pueden responder inmediatamente. Yo voy a tener esta, voy a registrar esta pregunta y después podremos regresar a esta parte de nuestra agenda y también voy a estar apoyando a nuestros presentantes. presentantes. En tiempo, entonces rápidamente y si la fina nos va a ayudar a comenzar con algunas preguntas para ustedes. Nuestra agenda va a empezar con si la fina y después vamos a tener algunas presentaciones o algunas presentaciones que yo les mandaremos adelante, diapositivas que les mandaré en un correo. Entonces, cualquiera de la información que vean el día de hoy van a tener acceso a ella más adelante. También nos vamos a asegurar de compartir nuestra información de contacto por si tienen preguntas y no las cubrimos que ustedes puedan estar en contacto con ellas para responderse las. Entonces, ahora vamos a hablar de por qué NRCS y compartir quiénes y qué hacemos. Quienes y tenemos algunos testimonios de también hacer un resumen de los programas existentes. Y después tendremos tiempo para preguntas y respuestas y para presentar nuestra campaña de agua antes del cierre. Sin más, voy a dejar de compartir mi pantalla y pasarle el micrófono a Sergio. Gracias, Ana. Ya tengo el micrófono. Entonces, un abrazo a todas las personas de Nuevo México. Vi a Adriana y otras personas. Hola, ¿qué tal? Nuevo México es especial, pero también todos los demás. Nosotros un poquito más, pero bueno, yo te da mucha curiosidad de tener una idea de qué experiencia han tenido las personas de aquí con cualquier programa de USDA. Entonces, el Departamento de Estados Unidos de Agricultura es el departamento enorme que el Servicio de Recursos Naturales y de Conservación, el que está abajo. Entonces, yo espero que las personas puedan utilizar la función para levantar la mano que está en el botón de reacciones. Le pueden apretar ahí para subir y bajar las manos. Pero solo quería preguntar quién aquí se ha registrado con la Agencia de Servicio de Granjas. Sí, sí, muy bien. Este es el FSA. Es un acrónimo FSA. Ellos son el primer paso para poder accesar cualquier programa de NSRS. Si no se registran y no tienen su nombre con esta oficina, hay muchas oficinas en cada condado y seguro que vamos a poner un enlace en el chat de cómo encontrar esta oficina. Sin ello, no pueden aplicar a los programas y hay todo otro grupo de apoyo y asistencia que accesamos por medio de esta agencia. Muchas gracias a todos que ya levantaron sus manos y que están registrados. Pueden bajar su mano. Felicidades, han abierto la puerta a la oportunidad haciendo este registro. También se aseguran que su granja esté contada en los censos. En Nuevo México no nos cuentan. Somos más de los que han contado y como en el censo regular, el censo poblacional, puede impactar los recursos que van a nuestra región. Entonces hay un punto de equidad y para este grupo queremos que todas las granjeras están contadas. Entonces este es mi punto. Es algo que quería compartir. Esta es la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas aquí han solicitado? A. 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 S. R. S. A. Está. Algún grupo de asistencia de aquí. Ok, muy bien. Están ladrando mucho mis perros. Voy a silenciar un segundo, un segundo. A. 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 Ay, los momentos maravillosos de ser mamá de perriles. Ok, ya me fui a un cuarto que se aleja, está más lejos de los animales. Una disculpa por la interrupción. Es parte de cómo funciona en las comunidades rurales. Entonces, creo que muchos de ustedes han solicitado. Sería muy bueno si quisieran compartir algunas de las prácticas para las que han solicitado. Y ese es el término que utiliza en SRS. Es para prácticas de irrigación, de túneles alto, de salud de la tierra y de salud de la tierra. Erin va a hablar sobre cuáles son estas opciones y en los reembolsos y compartir gastos de este trabajo. Y sí. Programa Muy bien, a todos. Creo que es muy útil apoyarnos o ver lo que a otras personas les interesa y lo que funciona para ellas. Y creo que va a hablar más de los programas populares, pero si le avisamos cuáles son nuestros intereses, él va a poder hablar mejor de esos programas. Entonces Esa última pregunta que voy a hacer pueden bajar su mano si ya la subieron. Felicidades por haber solicitado. No, muy bien. Bueno, lo último que tengo es recibieron un contrato o implementaron un NRS ese programa. Entonces levanten la mano si han implementado esto. Tenemos brales veteranes y tenemos algunas personas. Ustedes pueden ser patrocinadores con nosotros. ¿Qué tal CJ pueden explicar sus experiencias? Muy bien, buen trabajo. Una de las cosas que ustedes probablemente han experimentado, yo lo he hecho, es que una vez que se hace una práctica y les vecines se enteran, nos volvemos embajadores de los programas y después se multiplica. Entonces yo me mudé a Nuevo México para trabajar con un granjero visionario y fue como el primero en el norte para hacer un tipo de programa y él los hizo y después yo los hice y se multiplicaron y lo vemos en nuestro clima árido, como de cambio climático, adaptarse a cambio climático, a los cambios de época, a estrategias. Nos hemos nos hemos divertido mucho replicando este trabajo y creando muchas oportunidades para los mercados de granjares y finalmente, si no han solicitado y no saben cuáles son los programas, cuál es el tipo de apoyo que están buscando en su granja que piensan que les trajo a este ayer es lo que ustedes necesitan y que esperan. Sé que no sé si se puede apoyarles. Si lo quieren poner en el chat. Adelante. En. Yo no estaría aquí si no fuera por todos todos. En fin, eso es una historia muy larga. Entonces, gracias a todo es por su ruto de alimentación y por compartir. Por su participación, lo están haciendo. Están aquí ya para tener tips y sugerencias. Y quiero hablar brevemente de por qué es la Asociación de Nuevo México. Tenemos un canal que se lleva de manera comunitaria con el gobierno político local y nosotros trabajamos con granjeres en todo el estado para proteger nuestros derechos culturales, nuestras tradiciones y crecer comida saludable para nuestras familias. Y estamos haciendo este trabajo honrando y como parte de la delegado de Los Ranjeres del Sur y para hablar sobre la discriminación sistémica en la USDA, el Departamento Estadounidense de Agricultura, exprimiendo a diferentes comunidades y en Nuevo México. Estos fueron los extranjeros hispanos, hispanos nativos. En otras partes, fueron afroamericanos, especialmente en el sur. Entonces, muchas comunidades, incluyendo mujeres, han sido históricamente marginalizadas y mantenido fuera de estos programas y los fondos negados, se les negaron. Y hay fondos para la USDA, para hacer alcance en comunidades únicamente excluidas y se ha cambiado mucho en la última década o dos. Y tenemos personas increíbles en nuestras oficinas locales del condado que experimentan más de lo que como se ve en nuestras comunidades. Además de que es un movimiento en todo el país con las personas que entienden y que son aliadas con nuestras granjas. Entonces, para nosotros es parte de nuestra misión de justicia social para asegurarnos de que nuestras comunidades que no sean de la que nuestras comunidades que han sido ignoradas que tengan acceso a estos programas. Entonces, hacemos mucho de lo que llamamos llevarnos mano a mano para el registro de de estos programas para implementar. También acabamos de vivir incendios muy fuertes en esta zona. Entonces, sabemos que estos desastres están afectando a granjeres y rancheres. Muy fuertemente. Entonces, nos dimos cuenta que los programas EWP que queremos ser parte de este sistema si es que queremos accesar mucha de la asistencia de desastres y perdemos a de ganadería. Si tenemos complicaciones, tenemos que estar registrados. Entonces, esto es un paso para estar preparados para los desastres y para un grado de bienestar y para programas que nos pueden ayudar a mitigar y ser más resilientes para los desastres. Y en general, creemos que hay estrategias muy buenas que valen la pena que nuestras vidas de granjeres sean más viables para nosotros. Crecer como alimento para nuestra comunidad es un valor muy importante y algo en lo que todavía dependemos en en el norte de Nuevo México, pero también creemos que las prácticas que se ofrecen pueden ser útiles en la adaptación climático en general. Creo que las últimas cosas que quiero mencionar es que si es mucho trabajo de burocracia y de baileo y que no es para nada lo favorito, pero tenemos como que seguir lo que estamos en nosotros, pero les invito a explorar las ofertas de estar en contacto con su agencia estatal, con la RS para establecer relaciones, crear visitas de sitio. Eso tiene que ver. Es como el siguiente paso para que puedan aprender más sobre qué puede funcionar en su granja. Su representante local está ahí para apoyarles si quieren o no solicitar para cualquier programa, para tener retroalimentación, para tener apoyo. Entonces les invitamos a que conozcan bien un contrato antes de firmar. Tengo mucho que decir al respecto y una vez que estén con confianza, creo que lo más importante es conectar con personas de manera local y aprender de quienes ya han tenido esta experiencia. Entonces con eso les deseo una temporada de de siembra muy importante, muy buena y que entre todos los recursos que necesitan y estamos aquí para apoyarles y darles asistencia y también apoyar con cualquier pregunta. Y ya vieron mi baño en esta situación. Gracias, Serafina. Y si pudieran, por favor, poner su información de contacto en el chat. También tenemos aquí a más personas que van a compartir un poco más para quienes no saben quién es quiénes son y qué hacen, qué trabajo hace. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, pues buenas tardes. Buenos días a todos. Mi nombre es Erin Reynolds y apoyo al servicio de conservación natural desde Albuquerque y para esta primera parte que voy a presentar tiene que ver con qué es la la NCRS. Se ha hablado mucho sobre el programa de protección de de recaudación de agua. Al final de la presentación podemos hablar que el resto de los programas, porque es bastante diferente a los que ofrecemos y tiene que ver con desastres naturales, con incendios e inundaciones y cualquier riesgo a la vida humana y propiedad. Entonces, en este punto no vamos a hablar mucho de eso. Entonces, mi información de contacto está en las diapositivas y las diapositivas las voy a compartir con todos, pero también puedo compartir mi información en el chat si quieren. Entonces esta es una presentación breve de mí mismo. Yo he estado con la agencia ya por 12 años. He trabajado en diferentes estados. Entonces, originalmente soy de Wisconsin y crecí en una granja pequeña. Y empecé con RCS en esta zona. Después me mudé a Colorado y trabajé en los en el este con operaciones también similares y después me mudé a Nuevo México y estoy en Albuquerque como un administrador de programas de conservación de recursos. Para quienes no saben, en RCS es una agencia en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Es una agencia federal y trabajamos mucho con distritos de conservación de manera local y otras organizaciones que apoyan a los rájeres y rancheres para mejorar sus operaciones. Pero en RCS en este servicio ofrecemos a las propietarias con asistencia técnica y sugerimos para hacemos sugerencias para sus espacios o para sus tierras puntualmente. Entonces esos propietarios de tierra conocen sus tierras mejor que cualquier otra persona. Nosotros nada más venimos e intentamos apoyarles a mejorar con su tierra, continuar lo que están logrando ya con su tierra. En RCS se ofrece asistencia en el área mientras que se evalúan los recursos y también nos ayudan con el diseño y recursos monetarios. Todo esto se hace con el proceso de planeación de conservación y esto cambia dependiendo de las necesidades de el propietario. Entonces si somos una agencia técnica que ayudará a los propietarios de tierra y nuevamente hablaremos más de esto sobre quién es elegible y cuáles son los requisitos para nuestros programas más adelante. Pero si hay una asistencia financiera para implementar estos programas. Entonces, para quienes no sepan, antes esto se llamaba el Servicio de Conservación de la Tierra y las raíces de RCS es donde el 1930. Entonces, si ustedes pueden recordar los cursos de historia, esta fue una época donde hubo muchos, mucha tierra en el en el aire. Entonces, el presidente FDR vio la necesidad de implementar conservación para toda la nación y así nació en el RCS. En el RCS ha evolucionado de manera enorme en los últimos años y ahora nuestro enfoque se ha expandido a a tierra, aire y animales. Ya hay preocupaciones. Es una agencia mucho más diferente, es más amplia de lo que era. Entonces, como mencioné, los programas de compartir costos es el y csp. Entonces, como no tenemos suficiente tiempo para profundizar en todos estos programas, voy a dar un resumen muy breve de lo que cada uno de estos programas hacen y después podemos seguir construyendo con esta información. El primer programa que voy a mencionar es el de es el incentivo de calidad ambiental. Lo llamamos y ofrece asistencia a los productores para hablar sobre preocupaciones ambientales y los beneficios ambientales con prácticas para proteger tierra y otros recursos naturales. Y en términos muy sencillos, la manera en la que lo entendemos es que e-web trata preocupaciones en particular y voy a ofrecer algunos escenarios de cómo se utiliza e-web y eventualmente nuestro presentador de gas que ha implementado esto puede describir cómo ellos instalan o usan estas prácticas. Entre ellos, como mencionado, e-web es muy específico. Tenemos una preocupación que estamos intentando cubrir. Entonces, uno de los comentarios más comunes que vi es que muchas personas utilizaban con túneles altos. Estos son instalados o brevemente, lo que esto es, un túnel alto o es un surco alto, está cubierto en plástico y que extiende nuestra época para crecimiento. Entonces, es para que para que los retoños crezcan un poco más. Entonces, a través de e-web ustedes podrían compartir los gastos de estos túneles y la irrigación en estos túneles. Hay algunos criterios específicos para la irrigación y para saber que se necesita de irrigación, pero pueden tener irrigación, pueden tener administración de nutrientes, que es hacer pruebas para la tierra y saber cuántos nutrientes necesito en mi tierra para lograr mi objetivo. Y también hay cosas como administración de tareas para sostener enfermedades y pestes. Yo traí de administración de agua para administrar el uso del agua en la propiedad y ese es un solo ejemplo específico de cómo Equip se puede utilizar. Hablaremos de los usos de suelo donde se puede utilizar Equip porque puede variar mucho desde es muy versátil, es un programa variable que nos da mucha flexibilidad dependiendo de las necesidades específicas. después del siguiente programa que voy a mencionar y este es uno de los programas que yo administro específicamente, pero se llama nuestro programa de conservación de tierra o de conservación de guardianes de tierra. Este busca crear buena conservación que ya se está haciendo para crecerla y ya están haciendo pruebas y ya están monitoreando su agua. Apoya a estos productores para llevarlo al siguiente nivel y hacer formas más avanzadas de esos sistemas de conservación. específicamente en el programa CSP, lo que lo hace único es que para ser elegible para la CSP hay que registrarse para cinco años de una sola vez. Equip no tiene ese requisito y puede ser uno en hasta 10 años para hacer su programa, pero no tienen que hacerlo durante no lo tienen que hacer todo con y eso va a ser un resumen muy bueno de los programas. Eventualmente hablaremos más sobre la elegibilidad de los programas y todo lo que se necesita, se necesita para registrarse. Entonces, ahora se lo paso a la siguiente presentadora. Muy bien. Pues voy entonces a empezar. Hola a todos. Sí, sigo yo, ¿verdad? Entonces, yo soy Eli. Para quienes no habían llegado antes, yo soy de la granja Solidarity, Solidaridad. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver unas imágenes de lo que hacemos. Muy bien. Así es lo que me emociona compartir el día de hoy es cómo hemos manejado en RCS y lo hemos combinado con otros recursos para que nos funcione muy bien en nuestra granja. Y solo yo empecé diciendo que la granja de Solidaridad es una de tamaño moderado. Producimos y diversificamos frutas y verduras y colaboramos con nuestros vecines con una compañía de distribución que se llama Foodshed y y nosotros tres lo que hacemos es que cultivamos 5 de 10 hectáreas y lo hemos hecho por como 10 años. Les voy a empezar contándoles una historia de un año muy importante que fue el 2017. Acabábamos de empezar y estábamos vendiendo de manera comercial y nuestros niños estaban involucrados en la granja y tuvimos un evento de calor con como 122 grados después de un invierno muy frío y entendimos que si no nos tomábamos más en serio en invertir sobre nuestra tierra para ser más resilientes que no íbamos a poder continuar haciendo granja o cultivando. Queríamos mostrarle a nuestros niños que nos podemos adaptar y tenemos que adaptarnos para poder sobrevivir. Entonces eso fue lo que nos llevó a tener estos cuatro objetivos. Y también quiero hablar de que en esa época tuvimos una persona Andy Williamson que está aquí en la llamada el día de hoy que realmente nos ayudó a probar estas prácticas también. Entonces quiero agradecerle y reconocerle porque fue muy importante para nosotros. Entonces decidimos que teníamos que invertir en cuatro cosas. Teníamos que mantener nuestra tierra cubierta. Teníamos que mejorar la eficiencia de la distribución del agua, reducir evaporación por el aire y tenemos que trabajar con mejores infraestructura. Y esta es una imagen de la granja que tiró los vientos, los vientos de Santana en San Diego. Entonces, realmente fue ese mismo año que se cayó el granjero. Entonces los impactos fueron muy severos. Y estoy hablando muy rápido para la interpretación. Voy a ir un poco más miedo. Entonces, en nuestros deseos de poder hablar de estos cuatro asuntos, buscamos aliados y recursos. Y obviamente, hoy vamos, o hoy estamos hablando sobre NSRS, pero quiero reconocer que hubo tres otros recursos en los que nos apoyaron mucho. Uno se llama el programa de Tierra Salud Felices, que es un programa estatal de California, que es un programa estatal que es un programa estatal Huella Cero, que ayuda a mover dinero con restaurantes para agricultura degenerativa y la conservación costera. Quiero señalar que como granjeres tenemos que utilizar todos estos recursos para saber qué está sucediendo en esta área, porque realmente no hay un solo programa que nos funcione a todos va a ser lo que queremos hacer. Entonces, aquí están las prácticas que hemos implementado con la conservación de NSR y con estos fondos y hemos podido tener rompimiento y hemos mejorado nuestra eficiencia. antes utilizamos otro programa y con nuestros fondos, ahora tenemos estos bajo tierra, estas estas tuberías y acercar salida más a donde la queramos llevar y tener también estos túneles altos. También tenemos el departamento de California. nos permitieron hacer cobertura de nuestras nuestros de toños. También nos ayudó con el composteo y que se apoyaron también nuestras transición y nos ayudaron a utilizar también otras semillas de California o en California y se cubrían ciertos granos locales. Algunos de los desafíos para considerar de cosas que aprendimos es que como personas que rentan a corto plazo, los propietarios tenían que estar de acuerdo a facilitar este proceso. Nos da gusto que hayan apoyado y que hayan estado de acuerdo con tener este proceso. Nos dimos cuenta de que NSR estaban muy ocupades y teníamos que ser resistentes para tener nuestra primera reunión. Y esta es la parte que siento que es muy importante para granjas más pequeñas de escala y vi que hay personas que ya están muy conscientes de esto, pero muchos de estos programas son de de reembolso. Entonces se necesitan muy buenas asociaciones para realmente pensar en cómo vamos a tener los recursos para estos proyectos y obtener después el reembolso. Me parece muy interesante que en RCS uno nos puede decir cuánto puede costar algo y solo nos pueden decir cuál es la tasa de reembolso. Entonces nos un poco intimidante porque empezamos sin saber realmente qué caro, qué tan caro va a ser todo. Entonces tengan su propio presupuesto y no presupongan que el costo va a cubrir lo que necesitan para su área. Lo otro es que su oficina local de RCS tal vez no tiene la experiencia o la información para su área. Entonces nosotros tenemos muchos ranjeros de aguacate y de cítricos, entonces no es tres. Hay personas que son buenas en cítricos y aguacate, pero tampoco no es que tengan mucha información sobre algunas otras plantas. Entonces tenemos que hacer abogacía de que las personas en RCS en RCS hablen con otras personas que sí tengan el conocimiento de lo que están buscando hacer. Y finalmente tienen que también dar cuenta de las necesidades de equipo que las estén solicitando para su práctica, entonces están cubriendo ciertos retoños, tal vez necesitan acceso a ciertas coberturas, pero no pueden ir a comprar uno nada más por la práctica, ¿no? O tal vez tienen que rentar cierta infraestructura, poner su túnel alto. Entonces piensen sobre qué necesitan para implementarlo y si está disponible y si está disponible en su área. Entonces, algunas maneras de sobrellevar estas barreras y quiero decir que hacer abogacía y traer ese personal de RCS y darle confianza al proceso es muy importante pagar mucha tarea antes de que vengan a la granja. Pueden preguntar o pedir un distrito de recursos u otros proveedores de TEA a que les conecte con una persona, otro granjero o que les ponga su mentoría que hayan hecho este trabajo antes. Esto sería muy útil y pueden hacer abogacía por empalmar sus prácticas. Entonces, así pueden maximizar el impulso y asegurarse de que puedan cubrir el costo. Creo que esto es muy importante, poder cubrir esta barrera de cobertura de costo. Pueden tener ciertas asociades que entiendan el proceso, alguien, alguien de o incluso la agencia de de granjeres. Si tienen el contrato de NRCS, deberían de poder tener un préstamo, de recibir un préstamo para empatar ese contrato y cuando se les pague de vuelta, pueden pagar de préstamo. Ahorita la duración y todo es algo que tienen que consiguar, pero puede ser una buena oportunidad para construir un crédito y hacer como que esos dos programas estén juntes. Y finalmente, también pueden buscar contratistas que con quienes a quienes les puedan pagar para instalar la práctica. Entonces, por ejemplo, esta es una foto de alguien de Fresno y Fresno está muy al norte en California. Teníamos que pegarle para venir hasta el sur porque nosotros no teníamos aquí en San Diego y él tenía el conocimiento y terminó siendo más más barato que si hubiéramos intentado hacerlo nosotres mismas. Entonces, sí, busquen a personas que les pueden apoyar con las prácticas porque somos ránjeres e implementar estas prácticas tiene que ver con nuestros objetivos finales. Yo quería compartir el impacto que han tenido estos programas para nosotros. Hemos visto una reducción en pérdidas en eventos difíciles de hemos visto también que ha aumentado la calidad de nuestras tierras del 1% al 7% y además esta materia orgánica tiene tiene buenas ha reducido nuestro nuestro consumo de agua y reduciendo también el aire y esto también reduce nuestro gasto de agua también hemos visto mejor polinización aunque apenas estamos empezando a monitorear esto y hemos visto también esto es un importante hemos mejorado la filtración y reducido las inundaciones cuando llueve fuerte y también hemos visto ganancias financieras de la extensión de las temporadas que nos ofrecen los túneles altos esto es un muy importante y la razón por la que siento que los túneles altos son unas de las prácticas más populares y finalmente invertir mucho en tener la diversidad de nuestra granja nos da una oportunidad de tener mejor educación y otro tipo de actividades en la granja entonces esta es una clase de herbolaria para niños y quería compartir que hay beneficios fuera de los económicos para la comunidad entonces esta es mi información voy a cerrar con esto y con gusto podemos conectar y responder preguntas que puedan tener felicidades estos son éxitos enormes que celebrar y específicamente queríamos hablar sobre algunos de estos programas algunos que utiliza la granja de solidaridad otros que escucharon que se funcionaran aquí y también si están teniendo algún problema dándole seguimiento a cualquiera de los acrónimos que se están utilizando puse en el chat acrónimos importantes o claves así como pasos para recibir asistencia de la USDA y ahora se lo voy a pasar de vuelta a Erin para que hable sobre información más específicamente gracias fue un gusto escuchar esta historia de los beneficios locales que están pudiendo satisfacer ustedes rápidamente antes de empezar con la presentación yo conozco la salud de las tierras y apoyando a que el sistema tenga un estado un mejor estado porque nuestra tierra ahorita es bastante muy poco saludable entonces me da gusto que estén mejorando su su tierra también o la salud de su tierra es tener que escuchar esto entonces voy a ofrecer mi pantalla nuevamente a mostrarla y Eli hablaba sobre los túneles altos este es uno en el que estuve trabajando en Nuevo México en el sureste y este lo instalamos ya han visto los beneficios que hemos logrado entonces lo que voy a revisar hoy es voy a brevemente revisar el proceso de solicitud de la NRCS hay un enlace en el que nos ayuda a profundizar en esto está en el chat y ayuda a explicar todas esas secciones de la predicción de la solicitud elegibilidad y la implementación también y vamos a hablar sobre la implementación hacia el final de la presentación así como de cómo se hace el programa de reembolsos y cosas que me ayudan a recomendar a los granjeres para implementar la praxis y hacer el trabajo de conservación también entonces como mencionamos casi todos los condados tiene una oficina en el DNCR DNR es y con estos programas es que es muy personal y es con base a su operación así que tenemos que ir ahí para apoyarles podemos hablar y decirles esto es lo que creemos que necesitan pero no podemos tomar esa decisión nosotros hasta que vayamos a su granja rancho o lo que sea entonces si no saben dónde está su oficina pueden seguir este enlace y pueden ver en qué condado están y una vez que encuentren dónde está su oficina después pueden llenar lo que llamamos cpa 200 es nuestra solicitud es la solicitud que pueden llenar y pueden ir a la oficina y llenarlo en la oficina misma y podemos hacer recomendaciones sobre a quién tienen que ver y a dónde tienen que ir y algo que la nc nrc es que no tienen solicitudes y otras que ya tienen en diferentes lenguajes si están buscando otro idioma avísenle al personal y ellos les pueden dar una solicitud en otro idioma y hay diferentes ni siquiera sé cuántos lenguajes son en total pero son varios y en los y después de depende de ustedes cómo quieren proceder pueden venir a nuestras oficinas en cualquier momento y podemos recibir su solicitud y algo que necesitaremos de ustedes es que vayan a la agencia a la FSA y registrarse con ellos y si han tenido cualquier problema con el papeleo puede ir con ellos o les podemos apoyar nosotros porque puede ser un poco difícil pero es necesario tener toda la información que recolectamos y que nosotros no compartimos con nadie lo vemos como información muy importante y muy personal pero cuando soliciten no se preocupen sobre cualquier robo de información porque la vamos a proteger y no la vamos a compartir con nadie más entonces después de que hagan ese proceso como mencionaba Andy es importante tener el NCS pronto después podemos ir a su propiedad podemos ver cuál es su preocupación específica y podemos ofrecer más información también como mencioné algunos de los recursos que vamos a estar revisando son agua aire tierra plantas y animales y por supuesto profundizamos más en esto como decía Eli para revisamos los suros de la tierra pero si es agua trabajamos con calidad del agua y de cantidad del agua y cosas así entonces rápidamente algo que sí quiero mencionar es que recibamos recibimos solicitudes todo el año tenemos fechas de entrega que están establecidas cada año independientemente de eso pueden venir a nuestra oficina y ofrecer una solicitud para fondos y les avisaremos cuando son las siguientes fechas entonces no duden en mandar una solicitud para los programas las puertas siempre están abiertas entonces hablando de los programas si estos son ciertos para cualquiera de nuestros programas ya sea equip o csp quién es elegible para solicitar para nuestros programas como pueden ver en la pantalla estaría de los individuos con base a su número de seguridad social puede ser una identidad legal puede ser una operación también apoyamos a las tribus si quieren registrarse hay reglas diferentes en Nuevo México este es un asunto muy importante nuestras entidades de agua son muy influenciales e históricas en el estado de Nuevo México y entonces se pone una entidad de administración de agua esta tiene jurisdicción sobre el uso de agua y de hecho pueden estar en un contrato con NRCS para mejorar la distribución de agua para su propiedad para impactar a múltiples personas entonces tengan en cuenta que la irrigación y los distritos de irrigación son elegibles para los fondos pero en la mayoría de los casos van a ser las entidades locales individuales otro aspecto de nuestros programas es el control de la tierra y específicamente cuando tiene que ver con el control de la tierra en ese ERS puede ofrecer un contrato a uno o más participantes que tengan control sobre la tierra y cuando hablamos sobre control de la tierra no significa que tiene que ser propietario de la tierra sino también puede rentar esa tierra entonces la manera de planear su contrato no tiene que mostrar control sobre todo el contrato si tienen un contrato de años a años como muchas personas que rentan pueden actualizar todo esto para ser elegible para los contratos entonces no sientan que sean elegibles si no son que no sean elegibles si no tienen un contrato de cinco años o son propietarios debemos control de tierra todos los años entonces solo recuerden que puede ser por lo menos la renta o un permiso y cuando digo permisos me refiero a diferentes tipos de tierra diferentes secretarías estos se pueden incluir también después estoy hablando sobre tipos de tierra y cuando digo tipos de tierra es básicamente cómo se utiliza la tierra sólo para darles una idea de algunos tipos en los que haríamos contratos es que si tenemos tierra que puede ser rural o puede ser tierra convencional como a la derecha vi que se mención silvocultura y árboles y eso más bien lo ponemos a otros fondos hay cierta flexibilidad en términos de esto otros de las formas de uso tienen que ver con ganadería tierra y ganadería que es un término que se utiliza en el resto de Estados Unidos de estar industrial y forestal que es donde hacemos muchas prácticas de administración de incendios o manejo de incendios y áreas de granja también después de identificar que son elegibles para nuestros programas también hacemos un proceso de puntuación tristemente no se le ofrecen fondos a todo mundo pero sí hay una cantidad de dólares para esas prácticas entonces voy a profundizar porque hay cosas que quiero revisar más adelante específicamente sobre lo que se le llaman de solicitantes históricamente segregados cuando utilizamos estos son miembros de grupos que históricamente no han sido cubiertos o que han sido discriminados de programas federales entonces son dólares para que socialmente han tenido desventaja perdón identidades los siguientes son los grupos que han tenido desventajas indios o asiáticos afroamericanos hispanes y nativos de Hawái entonces ser mujer no califica pero igual es importante saber si califican para cualquier de estas cosas otro que también es común que vamos a ver y que sucede con más frecuencia en agricultura urbana si se tiene poca experiencia si se califica se recibe más pago una persona veterana es alguien que tenga el estatus de veterano y el último es el granjero ranchero de recursos limitados y este es el valor del índice en los últimos dos años que tiene un ingreso a nivel de pobreza para una familia de cuatro o menos del 50% de la mediana entonces estos sólo son algunos de los términos que es importante que ustedes recuerden que son elegibles para sus programas o elegibles para esas definiciones y después supongo que lo que podemos hacer es que ofrece algunos enlaces como se mencionaba y si algunas personas tienen preguntas específicas sobre el proceso del pago lo puedo cubrir para poder seguir con la presentación entonces esto nada más es algo muy rápido de nuestros programas muchas gracias y agradezco que haya sido breves esa fue mucha información y seguro que para la audiencia también para nuestro intérprete que nos ha pedido en el chat ahora ahora que estamos en la parte de preguntas y respuestas de este taller esto es para todos ustedes que están aquí que están tomando parte de su de su día si tienen preguntas directamente para algunos de nuestros presentadores lo que pueden hacer es levantar su mano y salirse o hablar de manera verbal levantar sus manos antes que nada y si quieren también pueden poner su pregunta en el chat y mi y Serafina me va a apoyar a saber cuáles son todas las preguntas veo también una ahorita mismo y para recordarnos de que cuando hagamos las preguntas si podemos mantener un ritmo de conversación para la interpretación de esta manera las preguntas que puedan tener otras que estén presentes en el canal de español o que van a estar viendo la grabación más adelante que también puedan darle seguimiento a eso gracias a todas veo a de hola no sé si así se pronuncia tu nombre sí gracias a todos por el taller y lo pronunciaste bien a de hola y mi pregunta es el último presentador si puede hablar sobre esta pregunta yo he solicitado no sé si pueden responder pero yo he solicitado para un programa de equipo en mi estado y seguí todos los procedimientos que mencionaste sin embargo y de hecho solicité antes de la fecha de entrega para mi estado unos días antes pero no he sabido nada de ellos que sugerirían que sea mi siguiente paso porque yo estuve en contacto con la persona que era mi contacto dos veces y solo me respondí una vez pero ya no me ha contestado más entonces quería saber qué hacer si la contacto nuevamente o si ir a la oficina o qué hacer sí gracias por tu pregunta en ese escenario puede ser muy frustrante cuando no han respondido de vuelta lo que tienes que hacer es necesitas necesitas un poco más persistente si no respondemos yo iría a la oficina yo llamaría si sigues sin información utilizaría el ubicador para ver cómo contactar a personas también con más poder si parece que su oficina no nos está respondiendo idealmente deberían de estar respondiéndonos lo más pronto posible pero yo sería alguien más exigente para asegurarme que me está respondiendo y también me puede complicar para mucho nuestro personal porque este trabajo es continuo y solo se quieren enfocar en esto es lo que estoy haciendo ahorita pero en realidad tendremos que poder recibir solicitudes constantemente muchas gracias no quería ser molesta pero yo escuché de ti gracias a Eli también es que es difícil sé que en Nuevo México muchas de nuestras oficinas tienen pocas personas yo estoy en una oficina con poco personal entonces yo siento que para el personal es difícil y tenemos que ofrecer respuestas todo el tiempo pero como con frecuencia somos amigues con las personas ahí como Lina ¿por qué no me responde? si apenas aprendimos que teníamos que responder teníamos un tiempo de un mes para responder y yo pensaba que iba a ser como de una semana pero dependiendo de cómo funciona en tu estado pueden pasar un par de meses a veces si es un periodo más largo entonces puedan preguntar a la oficina directamente de cuándo podemos tener información o si hay o no información yo quiero decir que sí es difícil y también para agregarle a esa respuesta ay perdón ya no sé qué iba a decir pero adelante quien sea que tuviera alguna pregunta pues rápidamente solo quiero decir que agradezco que todo el mundo está siendo muy claro con lo que tenemos que hacer pero yo también quiero decir que como como un problema a nivel federal que hay mucha información que no se comparte sobre los fondos y que eso es un problema y que tenemos que poder poder hablar de esto para poder tener pues más movilidad de los fondos más rapidez para poder hablar con las personas que toman decisiones porque no tendríamos que estar yendo a la oficina y esperar pues tanto trabajo como de manera tan lenta especialmente cuando somos granjeres como es excusa cuando estamos haciendo este tipo de trabajo es como oídos sordos pero como decía gracias a todos por ser tan honestos aquí y como es dice ahí están los fondos solo tenemos que hacer que esté fluya y solo para hablar de esto también nosotros solo podemos controlar ciertas cosas los cronogramas varían y los tiempos varían de estado en estado pero en general compartimos toda nuestra información en línea de cuando es nuestra fecha de resultados para ver cuándo son estas fechas y estos cronogramas y de ahí también establecer información de fechas de entrega nosotros tenemos que publicar esto 30 días antes de cuando van a ocurrir entonces algunas de las personas que solicitan tienen que estar entendiendo de que están solicitando y tener todos toda su información porque si eso falta también nos alenta y solo podemos controlar cuánto se gasta y cómo se gasta y si las personas sienten que no tienen los fondos hablen con sus grupos de trabajo local esos distritos de conservación que ayudan a que nosotros establezamos dónde gastamos nuestros dólares no es tan fácil como decir ah sí aquí hay un poco de dinero sino que tenemos que seguir un proceso y no podemos tristemente establecer esos procesos para darles fondos pero sé que no estamos intentando ignorarles pero por favor continúen trabajar con su grupo local y si no funciona pues si vayan con los empleados en un rango más alto también vamos a compartir más al final esta presentación nuestros esfuerzos para realmente influenciar y trabajar con las oficinas también quiero hablar sobre esa pregunta en otras de las respuestas quiero poder antes de escuchar a la persona con sus manos levantadas creo que podríamos responder esto porque son las mismas ideas con qué frecuencia se ofrecen los fondos y si no se ofrecen los fondos cuando se solicita se puede solicitar el siguiente año y con eso Héctor pregunta ¿dónde encuentran los ciclos para todos los programas? y de esa manera las personas pueden solicitar los ciclos para que no se pierdan de los ciclos y también con esto ¿cuánto tiempo tenemos que estar establecidas y también con esto? ¿cuánto tiempo tenemos que estar establecidas? ¿cuánto tiempo tenemos que estar establecidas? para poder solicitar cada cosa si rápidamente voy a con qué frecuencia se hacen los fondos ofrecen los fondos pues en general ofrecemos esto individualmente para cada programa entonces si sucede ahora en este escenario si no se tienen suficientes puntos para los fondos se mandará una carta para diferir al siguiente año si deciden hacer esto se ofrecería al siguiente año pero les recomendaría que si están queriendo recibir fondos pero no lo están recibiendo busquen tener o resolver fondos adicionales para sus propiedades porque en general entre más traten más posibilidades de que se les ofrezcan fondos entonces si vienen todos los años es que quiero más no quiero o ya no quiero más no van a tener tantas opciones para cubrir ciertas tierras o haciendo hábitat de polinizadores están tratando más asuntos entonces sean más flexibles de lo que quieren hacer y de si quieren recibir fondos tal vez tienen que tratar esas preocupaciones de recursos también entonces en cuanto a la siguiente pregunta sobre los ciclos de subsidios tenemos un registro continuo entonces traigan su solicitud a la oficina inmediatamente cuando quieran solicitar y si quieren saber cuándo son nuestras fechas de entrega o fechas finales busquen en nuestra página de NRCS donde se nos exige decir cuándo suceden estas solicitudes y cuándo se terminan es obligatorio federalmente y estos tienen que estar disponibles de manera pública entonces cuando hablamos de establecimientos no tenemos ningún requisito de cuánto tiempo tienen que estar operando para ser elegible para los programas independientemente del tipo de operación del tamaño de la operación o el ingreso de la operación eso no importa siempre y cuando llenen esa solicitud van a poder ser elegibles con FSA van a poder ser elegibles para los programas específicamente cuando se trata de trabajar con irrigación tenemos que identificar la historia y tendríamos que haber ofrecido irrigación para esas para esa zona en los últimos años específicamente con ese comentario también cuando tiene que ver con la tierra es que tiene que ser tierra activa no puede ser nada más pastos pastizales tienen que estar trabajando esa tierra en el momento en el que soliciten y ya después sean elegibles para estas prácticas solo quiero enfatizar lo que dijo Aaron si si quieren prácticas de NCRC tienen que hacer eso antes y después para que cuando vengan a la sitia de la visita de sitio digan como ah sí esto es agricultura en vez de tierra que nadie quiere ocupar sí y para profundizar no podemos convertir a la tierra en algo que no es si tenemos guías y no estamos intentando como hacer más producción poner más hectáreas en la producción porque la producción misma no es algo que tratamos perfecto gracias tenemos una mano levantada si quieren participar adelante hola soy chizo y soy la administradora del programa de equidad en R R se ves yo estoy en San José en California y en este condado tenemos 130 granjeres asiáticos y la mayoría son o bueno son de Corea de Japón de China y de Vietnam estamos hablando sobre un grupo de personas que están muy aislados no hablan inglés y los que producen y lo venden en las tierras asiáticas entonces no se necesita nada de inglés para su producción y nunca han escuchado de esta organización no saben sobre estos programas tan increíbles que existen entre los últimos tres años yo estuve trabajando como un especialista y presenté estos programas de y y todos están muy interesados y quieren solicitar pero yo quiero preguntarles si en ese nrc tiene como información para diferentes programas y su elegibilidad en diferentes idiomas para que yo pueda compartir esta información con estos grupos en vez de yo hablar con ellos de manera individual porque yo tengo mi propio trabajo de tiempo completo y estoy muy ocupada para estar hablando con todos o con cada uno de los granjeros entonces y gracias por la pregunta nrc se si ofrece mucho alcance en esas comunidades he hecho en otro proyecto liderazgo en el que estoy trabajando estamos buscando la manera de mejorar el alcance con esas comunidades ya sea con la radio o específicamente ir a sus reuniones lo que les invitaría que hagan o a ti es hablar con el personal regional y y que hagan esto directamente porque para para nosotros es muy difícil porque estamos muy ocupados con programas y otros programas de asistencia entonces trabaja con el personal local en ese nrc se puede tener eventos locales para alcanzar ciertas comunidades también para mejorar esto pero si nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo para que las personas sepan que estamos aquí que podemos apoyar a quien sea independientemente de quiénes son y en dónde están ok gracias por tu respuesta y tengo una respuesta o otra pregunta ese fondo que es tienen que pagar impuestos cuando se paga cuando se reciben estos fondos sí sí tienen que pagar impuestos y rápidamente sobre ese comentario también en los programas en cuanto a y web compartimos los gastos o los costos sólo tiene que ser de sólo se comparte el 75% entonces cuando las personas solicitan para estos programas no vamos a pagar necesariamente todo lo que esté incluido sino sólo una porción de ese costo entonces sí es importante que sepas que quien esté solicitando sepa que va va a haber requisitos monetarios sobre quien esté haciendo la solicitud tienen preguntas muy buenas y van a ir tan lejos voy a agregar una o un poco de información yo estaba en Medicaid y tenía que calcular mi elegibilidad entonces no, no lo afectó así lo vivimos pero para quien sea que sea que sea parte de ese programa abran sus ojos esa será mi 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 sugerencia porque hay tantos beneficios que hay que asegurarnos de que no nos tropecemos una vez que firmemos ese contrato queremos estar listos para implementarlo porque si no puede haber penalizaciones dificultades pero esperamos que todos tengan una experiencia positiva y agradezamos a todos que están en comunidades que no tienen tanto acceso entonces muy buenas preguntas vamos a avanzar al siguiente en nuestra agenda y ha sido muy bueno estar con ustedes y esperamos que todos reciban todos los programas y todo el apoyo que necesitan Ana te lo paso de vuelta si reciba manden todas sus preguntas pongan su información escucho muchas preguntas a también les invito a que busquen a sus oficinas locales y siéntanse con la libertad también escribirme mi misma ya nuestra directora de agua que va a estar compartiendo información sobre cómo estamos buscando cambiar o ver los cambios en el programa de RCS entonces si quieres empezar a hablar sobre esto y gracias a nada y gracias a Serafina y a Erin para hablar de estos programas que decía sólo voy a hablar un poquito del trabajo que hacemos aquí en este programa de asuntos climáticos y de agua voy a compartir un poquito de lo que hacemos tenemos una campaña que se llama generaciones para agua en esta coalición antes de empezar a hablar sobre esto sólo quería compartir un poquito con las personas que tal vez no conocen y esto es lo que hacemos somos una organización de base con más de 200.000 granjeros rancheros personas que hacen abogacía y estamos buscando cambiar el poder y cambiar las políticas públicas para tener mejores recursos para los granjeros y nos imaginamos un gran una práctica donde se esté trabajando con el género en las comunidades y el cambio climático y esto es lo que estamos haciendo aquí esto incluye el acceso a la tierra clima justicia climática si les interesa recibir alguna de estas campañas contáctenos también yo ahora nos voy a enfocar un poquito más con estos programas de trabajo nosotros creemos que los sistemas de agua apoyan a las comunidades apoyan los ecosistemas y promueve la justicia para nuestras comunidades indígenas y de color entonces estamos entendiendo las políticas públicas y creemos con políticas públicas que van a estar protegiendo el agua y la agricultura incluyendo la conservación y que apoyan nuestros recursos y programas como de los que está hablando y para tener acceso a agua potable entonces hacemos esto de diferentes maneras este puede ser local internacional y escuchamos mucho que hay problemas de inundación sequía y calidad de agua entonces trabajamos en políticas públicas pero sabemos que que tenemos que construir liderazgo de granjeres hacemos eventos como este y creamos alianzas para apoyar a los granjeres con políticas de agua pero solo quiero decirles un poquito de cómo se ve esto en la práctica para nuestro trabajo nosotros llevamos programas de fondos hay algunos de nuestros beneficiarios aquí para hacer capacitaciones sobre asuntos de agua a nivel estatal y federal y apoyar a los granjeres jóvenes y de color de no solo aprender sobre esto pero también hablar sobre posiciones de liderazgo en las políticas públicas de agua hacemos trabajo como este tenemos uno que tendremos la próxima semana donde hablaremos más sobre esto entonces si quieren más información sobre cuáles son los recursos disponibles vamos a estar hablando sobre cualquier diferentes tipos de talleres de educación y hacemos nuestro trabajo de políticas públicas ahorita estamos enfocados en el proyecto de ley de granjas y él ya habló un poquito sobre esto esta es una política pública importante sobre alimentos y granjas que está sucediendo este año el congreso está reescribiendo sobre esto estamos haciendo trabajo de abogacía entonces también trabajamos en acceso y rendición de cuentas un poco de retroalimentación aquí sobre cómo estos programas han estado funcionando para poder apoyar con eso ya que la USDA rindan cuentas a los compromisos que han ofrecido y ofrecer retroalimentación de cómo están funcionando estos programas para los jóvenes entonces aquí hay algunas maneras de las que pueden mantenerse en contacto con nosotros este es nuestro primer taller en una serie pequeña de esta primavera sobre cómo utilizar los recursos federales para apoyar la conservación y también administrar riesgo cuando haya inundación sequías heladas vamos a estar hablando de esto la próxima semana y Ana va a compartir en el chat el registro para ese próximo taller si les interesa estar ahí y esto nos puede ayudar a apoyarnos y vamos a compartir también para conectarnos y conocernos mejor en marzo para el día mundial del agua otra manera de mantenerse en contacto con nosotros es conectar otras fuerzas locales o personal de campo personal a nivel estatal o federal entonces si tienen otra alimentación que nos quieran ofrecer les podemos ayudar a hacer esas conexiones que lo necesitan tenemos otros recursos y tenemos más información de personas en todo el país y hagan nuestra encuesta pueden compartir su propia historia también si no lo ven aquí incluido en la encuesta Ana también es muy buena ayudándoles a compartir su historia ya sea con personas que crean políticas públicas miembros de congresos la oficina la prensa si tienen una historia que quieran compartir sobre el agua pueden conectar con Ana y les podemos apoyar a hacer esto también vamos a tener más organización más generaciones como decía apoyamos el liderazgo de extranjeras entonces estén en contacto y uno que queremos hacer está hacia el final del año y finalmente si quieren trabajar con nosotros tres especialmente con abogacía tenemos un lugar en el que se pueden registrar avísenos y les podemos ofrecer más información esta es la mejor manera de estar en contacto para seguir trabajando aquí y con nuestra campaña entonces para que sepan con quien hablar tenemos aquí un equipo muy fuerte yo soy la directora Ana es nuestro organizador de base y tenemos a nuestra coordinadora Megan David que creo que vi en la llamada pero vamos a poner ahí nuestra información de contacto por si quiere estar en comunicación Ana te lo paso de vuelta a ti para que cerremos la sesión gracias a todos los presentadores que ofrecieron tanta información y también a todos que estuvieron aquí en todo el país es increíble ver personas haciendo trabajo increíble incluso lo que pudo ver en el chat quisiera tener más tiempo con todos ustedes especialmente si están interesadas escucho mucha retroalimentación para en RCS si tienen que escucharlo de ustedes tenemos organizadores de base en todo el país en diferentes estados que quieren tener reuniones hay personas como Héctor en California que está en la llamada yo sugeriría personas a la en California si todavía no conocen a Héctor conozcanse esas son oportunidades para conocer con personas de N RCS son personas que toman decisiones y personas que pueden comunicar y establecer la línea con el personal de N RCS para lo que para que les digan qué es lo que tenemos que ver en las oficinas en todo el país y en el congreso para que ustedes puedan utilizar estos programas y los fondos que están disponibles espero que todos puedan o que hayan sentido que esto fue información valiosa para ustedes y que se pueden llevar y si hay preguntas como decía esta no es nuestra última oportunidad para conectar les unes con las otras ustedes tienen muchos contactos mucha información de contacto la de los otros presentadores si quieren estar en contacto tenemos un boletín cuyo enlace está en el chat y yo les invito también a todos a que hablen con otros granjeres jóvenes que hayan conocido la llamada o no y que siguen haciendo el trabajo tan increíble y nuevamente gracias por haber estado aquí y espero verles la próxima semana o como decía compartir pueden compartir cualquier información y grabaciones de este taller con otros que creen que se van a beneficiar buena suerte con todas sus tareas y proyectos y espero que tengan un hermoso resto del día gracias que se van a beneficiar y que se van a beneficiar Gracias.